Al día de hoy se encuentra totalmente deteriorada, llena de huecos que afectan no solo a los conductores, sino también a los pasajeros. Nosotros conversamos con alguno de los conductores que transitaban por esta importante avenida y esto fue lo que nos dijeron con respecto a la situación en la que se encuentra. Escúchenos. El infierno, todos los días ese es el problema, todos los días, no hay ningún día y esto hay peores todavía porque sueltan el agua, se hace pozo y lo perjudican, no hay un tráfico tremendo y nadie, la autoridad, nadie dice, todos se hacen de la vista gorda, ya hasta cuándo, ya debemos ya cambiar nuestro país. Imagínense amigos, todos los días la misma cosa, ya los carros se van madurando, todo el día de hueco, ningún alcalde, ni el de centro, ni el de ATE, estamos cansados de esto amigos, ojalá que pronto lo hagan. ¿Cómo se logra estas pistas de su vehículo? Uy, bastante, bastante. Amigo, mira, toda la vez, mira, cuántos años ya están acá y la misma cosa está en todo hueco, mira, cuántos años están, no sé a quién pertenecerá acá, a la municipalidad de ATE o a la municipalidad de Lima pertenecerá, no sé, entre ellos se votan creo. ¿Cómo perjudica estas pistas a su vehículo? Todos los días, todos los, ¿cómo te digo? Las llantas, todo esto le malo, amigo, mira, un tráfico bastante, ocasiones de hueco, mi amigo. Karina, los pasajeros de estos transportes públicos y también vehículos particulares, nos han mencionado que esto es literal como una pesadilla debido al constante movimiento brusco que provocan estos huecos. Ellos también nos han manifestado que estos desperfectos afectan gravemente a sus vehículos. Es importante también mencionar, Karina, que según las redes sociales del alcalde de ATE, se ha anunciado que en los próximos meses se va a comenzar con los trabajos de recuperación y mejoramiento de esta avenida. Es la información que manejamos hasta el momento y la compartimos para los 95.5 de la FM Lima, exitosa la bosque integral.